Día de los Presidentes En inglés sería My Heart in the Bag My Heart in the Suitcase Sí, sí, sí No, Feliz Te cuento que estoy Me siento como ¿Se acuerdan el primer día de escuela? Cuando todos hemos ido a la escuela Pero de repente es como empezar de nuevo Y con la ropita nueva El backpack nuevo Uno listo para un año En este caso para una nueva temporada Que es este nuevo sencillo Que se titula Corazón en la Maleta El nuevo disco que sale a finales de abril Después de dos años y medio De no haber lanzado nada nuevo De hacer una gira De hacer Broadway De hacer muchas cosas Como que llego Con una energía diferente Y ansioso Un poco nervioso Porque ya son 16 años Pero como quiera Cuando llega este momento Que la gente escucha Esa primera canción Por primera vez Siempre uno siente esos nervios ¿No? Entonces estoy nervioso Que la gente escuche Esta canción Es un poco diferente La hice Grabé todo el disco en Londres Con un productor Que se llama Martin Terefe Que ha hecho cosas Espectaculares A nivel anglo Y también algunas cosas latinas Una canción que escribí Rompe un poco Con la melancolía Con el romanticismo Es algo súper divertido ¿Y por qué el corazón en la maleta? ¿Andas viajando Con tu corazón Buscando? Mira, es una letra un poco Es como muy Muy liviana En el sentido De que no es romántica Cortavena Sino que es fun Es así como alegre Es de una persona Puede ser un hombre Puede ser una mujer Que dice ¿Sabes qué? Ya estoy cansado De tu locura Me voy Me voy con el corazón En la maleta En búsqueda de algo nuevo En búsqueda de felicidad De libertad De lo que sea ¿No? Esta canción Está perfecta para Luisa Fernanda Entonces Porque muchas veces Luisa le ha dicho It's over Me voy It's over Goodbye Lo meto a la maleta Y hay que seguir Lo que pasa es que Luisa metió el corazón En la maleta Y hace ¿Cuántos años Que está viajando? Ya sé Y no de tierra De telaraña ¿Cuántas vueltas Al mundo le has dado ya? Bastantes Bastantes Sí, de eso se trata Es medio uptempo Es muy guitarriada La grabamos como si fuese en vivo Tiene ese aire No hay ningún instrumento Que no sea acústico Excepto De repente una guitarra acústica Pero es algo muy real Muy orgánico De eso se trata el disco entero Hay una colaboración Muy especial también En el disco Que de eso vamos a hablar Más adelante Pero ansioso Que la gente lo escuche Y ojalá y les guste Tú te has llevado Muchos premios Lo nuestro Sí, tengo aquí Algunos premios De verdad He recibido mucho cariño De la gente De Univision De los premios Y he tenido la oportunidad De pisar ese escenario Que siempre es muy especial Cantar en los premios Y para mí los premios Y para mí los premios Lo nuestro Son los premios Son los premios Como más elegantes Son los premios Que celebra eso La hispanidad Lo nuestro Lo nuestro Y nuestra música Nuestro idioma Nuestra cultura Entonces estoy muy contento Y ella va a número uno Número dos Número tres Entonces el resto Y la mamá Como que ella Número uno Es un package deal Si no nos van a hacer Escena de celos Es un package deal Cuando me refiero a ella También me refiero a la familia A mi pareja también A la casa Al hogar A lo que es ser padre Y a la hora de componer Cuando uno tiene que abrir el corazón Y de repente desahogarse Es inevitable Que ella siempre está En la primera plana de todo Entonces en el disco Hay muchas Que hay varias canciones En específico Hay dos canciones Que se la dedico a mi niña Y una en específico Que es como el bonus track Del disco Que la hice Con mi guitarra así Acústica Que ella tiene como Un special appearance Ahí al final Y fue muy gracioso De la manera que funcionó No fue forzado para nada O sea que Este disco sin duda Pues marca Un nuevo comienzo También a nivel personal Pues de esta etapa De convertirme en padre ¿Y cómo le vas a hacer? Porque tanto se ha hablado De la boda Del compromiso Del anillo en París Y todo Y estás estrenando disco ¿Van a ser las dos cosas? Disco, boda Simultáneamente ¿O la boda se espera un poquito? No, la boda va a llegar Cuando tenga que llegar Yo creo que Si Dios quiere Va a pasar este año Yo pensaba que iba a ser Este fin de semana Que fue el fin de semana De San Valentín No pasó No pasó Acaba de nacer Mi sobrinita Mi sobrinita Gianna Acaba de nacer O sea que ahora Toda la atención Está en la familia Y en todos los bebés De mi hermana Tatiana Y estamos feliz Y estamos feliz con eso Pero no Yo diría que va a ser Más hasta el final del año La verdad es que No tengo planes Tampoco voy a ser así Súper Sé creativo Súper misterioso No lo voy a publicar No lo voy a gritar Al mundo entero Pero tampoco lo voy a esconder Yo creo que simplemente Cuando se dé Se da Y lo voy a celebrar Con el mundo entero Le voy a agradecer Al mundo entero Que siempre Pues inevitablemente Son parte Han sido parte de mi vida Y de todo lo que Pues obviamente he vivido Entonces te aviso Te aviso cuando tenga los padres Bueno por favor Porque tenemos que mandarnos A hacer el modelito Luisa está muy vieja Para ser flower girl Cállate Tú no opines prima Luis te quiero mucho Un beso Gracias gracias La prima súper fanática tuya Esa prima es especial Óyeme Luisito La semana te pasaba En conversación con la primera dama De los Estados Unidos Michelle Obama Le pregunté a ella Como mother in chief Que es Si ella fuese la madre De Justin Bieber ¿Cómo fuese ella A manejar esta situación De tantos escándalos Ya que tú eres papi Aunque tu hija es muy chiquita Todavía Pero va a llegar el momento Donde vas a tener que Contestar preguntas fuertes Y tener que ayudarla Y además Empezaste joven También puedes dar un consejo Bueno Aunque Luis Fonsi Tiene más o menos La misma edad Que Justin Bieber Si Luis Fonsi Fue ese padre De Justin Bieber Su hermano mayor Su hermano mayor Si fuese hermano Si fuese hermano I'm the cool uncle Alright You say the cool uncle Sí La verdad que Soy muy joven Para tener un hijo ¿Cuánto tiene? 19 años 19 años Así que No creo que tengo La experiencia todavía Estoy I'm a daddy in training Todavía estoy aprendiendo Cada día Si fuese tu hermano Si fuese tu hermano Justin Bieber Si fuese mi hermano En los ciento al lado Le digo ¿Qué te pasa? Tranquilízate Tienes el mundo a tus pies Tienes muchísimo talento Y tienes millones y millones De personas Que están siguiendo Y que te ven como un ídolo Entonces aprovecha este momento Esta plataforma Para usarlo como algo positivo Hay maneras de divertirse Hay maneras de hacer Locuras Pero a nivel Positivas Y sin duda Sin tener que Romper Las reglas Así que Organízate Busca gente A tu alrededor Que te ayuden Y turn this thing around Do it positive Hazlo algo positivo Y si fuese su padre Si fuese mi padre Ya me hubiesen Caído a chancletazo Y a corredazo Creo que la cosa Fue bien diferente Si Justin Bieber Fuera latino Si fuera Justin García O Justin Fernández I think things would be A little different Totalmente Viste que una mujer Se desnudó Y nadó No sé qué ¿Cuántas millas? No sé cuántas millas Nadó Y se metió a casa De Enrique Iglesias Cuando él estaba durmiendo Llegó la policía La arrestaron Pero se metió a su casa Desnuda Que es lo más raro Que ha hecho una fanática Por acercarte Para acercarse a ti Eso no Eso no ha pasado Todavía Eso no me ha pasado Yo creo que lo más loco Siempre hago este cuento Pasó al principio De mi carrera Hace como unos Diez años Por decir Y fue en Venezuela Que un beso bien grande A todos los venezolanos Que nos están escuchando Que sepan que estamos ahí En apoyo Y adoro a Venezuela Fue Y estaba haciendo un evento Un concierto grande Y adentro de mi hotel No sé cómo pasó Pero entraron dos chicas Adentro Y se escondieron en el closet ¿Escondidas adentro del closet? Sí ¿Y cómo la descubriste? No sé si fue Cuando estaban limpiando la habitación No sé si tenían conexiones ahí Con el master key I don't know Yo lo que sé Es que yo llegué Y me empiezo así como A quitar los zapatos A la maleta Y esto Y escucho como un rumbling En el closet Y ahí yo dije Oh oh No llegaron a ver nada Tú te estabas quitando la ropa Tú te estabas quitando la ropa Sí, no, no Los zapatos Los zapatos Te lo juro Seguro que no estabas Completamente desnuda Estuviese más divertido Si el cuento hubiese sido así Pero no les voy a mentir La realidad es que rápido Escuché el ruido Y rápido supe Que había algo Ahí pasando Y nada Llamé a seguridad Abrió el closet Eran dos niñas hermosas Que estaban Entraron en pánico Y llorando Y bueno Leí un abrazo Una foto Un autógrafo Y gracias Pero se tienen que ir De invitación Get out of here Thank you But you gotta get out of here You got to go ¿La Copa Mundial se acerca? Sí ¿Tienes algún equipo En particular que le vas O no necesariamente? Si no le voy a España Duermo con el perro Entonces Tengo que ir Pues mi mujer española Bueno pero también En muchos países De Latinoamérica Yo amo a México Yo amo a Venezuela Yo amo a Argentina Chile A Colombia Yo soy latino De corazón Y soy latino Para el mundo entero Y Latinoamérica Me da de comer a mí Así que yo Muy agradecido Pero al final del día Al final del día Yo tengo que estar ahí Con mi mujer Y ella es española Y mi hija es Mita boricua Mita española Así que I gotta go with Spain Bueno pues sí Así tiene que ser Oye uno Ahorita decías Que va a haber colaboraciones Y que hiciste tu disco En Londres De mis discos favoritos De la vida De todos los que tengo Es tu disco en inglés ¿Vas a volver a grabar En inglés algún día? Te lo juro Es de mis favoritos Preciosísimo Fuiste la única persona Que lo compró Bueno Yo sí lo compré A mí me encantó Gracias Que la gente no sepa Valorar tu talento En inglés es otra cosa El disco oficialmente Nunca salió Nada más se lanzó En mercados latinos Así que fue curioso Pero gracias Me alegro que te haya gustado Mucho El inglés es un idioma El inglés es un idioma El inglés es un idioma que domino Que me siento súper cómodo La verdad es que a nivel musical Siempre me siento más cercano A mis raíces Y más que nada Más que el idioma Al público latino Entonces por eso es que Decidí siempre quedarme Cantando en español Inclusive fui a Londres Y todos los músicos eran Uno era francés Uno era de Suecia O sea que todo se dominaba En inglés A la hora de yo cantar Y porque yo digo Que mi corazón es latino 100% Entonces es como Más cómodo me siento Nunca voy a cerrar Esa puerta De cantar en inglés Porque música es música Y música ya De por sí es un idioma Pero por ahora Me siento mucho más cercano A mi gente latina Tú te acuerdas Que la abrió Para Britney Spears ¿No? Sí La has ido a ver En Las Vegas ahora Con el espectáculo que tiene No la he visto No la he visto Me gustaría verla Porque su show siempre Es muy especial Así que vamos a ver Si hacemos un viaje Luis gracias por tu visita Todo lo que haces Es especial Always great to see you Te vamos a ver En el escenario De premio nuestro Este jueves por Univision Con tu nuevo tema Corazón en la maleta Gracias a ustedes Por el estreno Ya pueden escuchar la canción La pueden conseguir también En iTunes Se les quiere muchísimo Feliz de estar aquí con ustedes También a través de Euphoria Música Descarga la aplicación Right now Euphoria Música En tu teléfono móvil La descargas completamente gratis Euphoria Y ahí escuchas lo nuevo De Luis Fonsi Corazón en la maleta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video